No voy a llegar, a ver, a chequear el S, vamos a ver si ya llegó el correo, porque todavía no me está... No ha llegado nada, hoy no llegó el correo, vamos a ver. Llega mi mamá. ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡Qué es el gaseo! SHÉ. No 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 no, no 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 no! z illegally nSC nad squadS ím cos nos hablo de hunduku no 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 rei ¡Suscríbete al canal!